Hola y bienvenidos al canal, hoy les traigo otro retro review de stickers, esta vez no es de un anime, pero si es de una serie que muchos vimos de pequeños y por la cual sentimos un gran cariño y nostalgia, los Power Rangers. Estos stickers también fueron lanzados por Grandmark, allá en el año de 1995. Aunque no recuerdo haber tenido estos stickers en aquel tiempo, si que recuerdo haber visto algunos pocos de los que tengo por aquí. Como ya he dicho en videos anteriores, cada una de estas hojas o plantillas incluye varios stickers ya pre-recortados, listos para despegarse y pegarse en el lugar que nosotros queramos. Los fondos cambian, pueden ser de un color liso como estos blancos que vemos por aquí, algunos multicolores, patrones de colores, con algunos diseños o incluso también escenarios de la serie. También se repiten los elementos en común, como el logo de Grandmark, la información de la licencia, el lugar de la manufactura y el modelo de la plantilla. También algunos incluyen el logo de la serie, como un sticker individual o en conjunto con otra ilustración. Y el olor, después de 28 años, sigue siendo muy presente y como ya he dicho en otros videos, me resulta muy agradable. En este primer sticker podemos ver que el protagonista es el Green Ranger, en un sticker de mayor tamaño, ahí junto con su Dragon Sword. También en el menor tamaño algunos stickers de las Rangers mujeres, el logo de la serie y ahí el logo o el emblema del Green Ranger. En esta plantilla el principal es el Ranger negro, también está su emblema, está su arma, su sword individual y ya el Mega Sword en conjunto. También está por ahí el logo de la serie. En la siguiente plantilla le corresponde al Ranger azul, igual un sticker de mayor tamaño de este Ranger, su emblema, su sword, por ahí algún enemigo, en este caso uno de estos soldados de arcilla o de masa. Esta plantilla ya está dedicada al líder del equipo, el Ranger rojo y en la parte de abajo tenemos un sticker grande, un enfrentamiento entre su sword de T-Rex contra creo que era el Rey Esfinge, así gigante. Ya en menor tamaño está por ahí Rita y su emblema. Pasamos a los stickers que ya no tienen un fondo blanco. Este no está dedicado a su personaje, tenemos ahí a varios Rangers y dos stickers de ellos enfrentándose a Goldar. Esta plantilla con un fondo blanco que como que se transforma en azul cielo nos muestra al equipo principal de los Rangers junto con algunas de sus armas, el Morpher del Red Ranger y el Mega Sword. Esta plantilla con un fondo verde está dedicada principalmente a las mujeres del equipo, las cuales por ahí se muestran en enfrentamientos en algunos enemigos, también por ahí unas armas sueltas y por ahí alfa también. Otra plantilla dedicada al poder femenino, tenemos algunos stickers individuales de las Rangers junto con su nombre, algunos de ellas en acción, uno individual solamente de su nombre y otros enfrentándose a algunos de sus enemigos. Y en esta plantilla todos sus stickers son de los Rangers golpeando a alguno de sus enemigos. Por aquí abajo vamos a incluir el logo de la serie, pero creo que hubiera estado más cool pues incluir a la Ranger amarilla, ya para que estuvieran todos. Este sticker es algo similar, en el fondo parece como si fuera un sol, pero en todos los stickers son los Rangers en acción, a excepción de este que el Ranger rojo está solo, pero todos los demás están combatiendo con algún enemigo. Este sticker también nos presenta un poco de acción, por ahí Rita individual y el Ranger rojo, pero los demás aunque son stickers individuales simulan como si estuvieran golpeando a un enemigo y esos efectos como de golpe son stickers individuales, entonces creo que era muy cool como a la hora de nosotros pegarlos en otra parte, poder armar nuestro propio combate. Aquí ya pasamos a los stickers que tienen un fondo como si fuera algún paisaje o algún escenario de la serie, en este caso también se representa un combate, por ahí Rita lanzando uno de sus rayos, el Green Ranger contra Goldar y aquí el Red Ranger con su espada. Este sticker está muy cool, presenta al equipo principal de los Rangers en la parte de abajo, en una especie como de isla flotante o algo así, el fondo parece como si fuera un cielo o algunas estrellitas por ahí, y lo interesante es que presenta todos sus swords individuales junto con sus emblemas. Este sticker es como un combate que sucede en medio de la ciudad, por ahí tenemos uno de los swords y al Black Ranger disparándole a Squad, supongo que estás yo gigante o algo así, y por acá el Red Ranger dándole una patada a Babu, por ahí también se muestra el Blue Ranger y el Pink Ranger. Otro sticker muy cool, se presenta a todos los Rangers, ya se incluye también el Green Ranger en ese centro de comando, ahí en el fondo podemos ver a Alpha y a Zordon. Un sticker completamente dedicado al Green Ranger, el fondo parece como si fuera una luna o un satélite ahí, pero todos los stickers son de algo del Green Ranger, ya sea él, sus armas, sus emblemas o su sword. Esta plantilla incluye 6 stickers rectangulares, igual es solamente dedicado a las mujeres del equipo, por ahí las vemos en acción en varias partes golpeando a los enemigos y en un sticker también podemos ver a Alpha y a Rita. Pasamos a otro tipo de stickers, unos bastante interesantes, los cuales se pretendía que fueran usados para identificar los cuadernos que llevamos a la escuela. Como veis se incluyen varios stickers con los Rangers en el costado, el logotipo de los Power Rangers, pero dos líneas para llenar información o dos espacios para llenar información referente al nombre del alumno y la materia que está cursando. Supongo que debió haber sido muy genial tener estos stickers puestos en los cuadernos en aquel tiempo. O sea, yo en aquellos años ya me gustaba Power Rangers, pero nunca tuve estos stickers. Sí recuerdo vagamente haberlos visto, pero pues no tuve la suerte de tenerlos. Algo que sí recuerdo haber tenido de Power Rangers en aquellos tiempos, en cuanto a artículos escolares. Era un borrador, así cuadrado. Si mal no recuerdo, salían en el serial Keylogs o algo así. Mismo estilo o misma intención, digamos, pero un diseño distinto. En este caso, en vez de ser como más rectangulares, tiende a ser un poco más cuadrado. El espacio es menor para, digamos, el nombre y la materia, pero el sticker incluye como el casco de cada Ranger, ¿no? Uno más de ese estilo, en este caso también es como estilo cuadrado. Pero lo cool es que está el casco como de fondo. Y de un tamaño menor, tenemos a los Rangers en su versión Ninja, esa de la película. Y pues también los espacios para colocar nuestro nombre y la materia. Y ya la última plantilla de este estilo es similar a la primera. Mismo diseño, simplemente que esta vez las imágenes son dedicadas al White Ranger. Las siguientes plantillas están dedicadas solamente a un personaje, en el cual van a incluir a un Ranger, su Sword, su emblema y el logo de la serie. Y el fondo va a ser el mismo para todas. En esta plantilla, el mismo fondo, solo que esta vez el Ranger está en un sticker más pequeño. Igual tenemos el logo de la serie, el emblema del Ranger y el sticker más grande de esta plantilla es el Sword, que se ve como una versión dragón. Creo que era Thunder Dragon o algo así, o Thunder Red Dragon. Ya no me acuerdo muy bien de ese. El último de ese estilo, el fondo es digamos casi idéntico, solamente cambia como el piso, digamos, aquí es azul, en el otro será verde. Igual el emblema, el logo de la serie, y en un solo sticker se incluye el Ranger con su Sword, abarcando la mayor parte de la plantilla. La siguiente sección de stickers es un juego muy conocido, el cual ya expliqué en alguno de mis videos anteriores. Creo que en el de stickers es Dragon Ball Z. Pues la dinámica de vestir al personaje, usando los mismos stickers. Anteriormente o en otras presentaciones, se usaba recortando la ropita, o los accesorios, y como con pestañitas doblandolos. Ya en los escasos de los stickers, pues era pegarlos, lo cual pues era un juego que se podía jugar solo una vez. En este caso tenemos al White Ranger, con un fondo como azulado, que parece tipo de hielo, y algunos relámpagos por ahí. Además de todos los accesorios, ropa, armadura, necesario para armarlo o para vestirlo, se incluye su emblema y un sticker del resultado final de como estaría el Ranger ya totalmente vestido. Seguimos con las plantillas de vestir al personaje. En este caso también es el Ranger blanco. Y lo único diferente de estos stickers, es el color del fondo. Este de la derecha es un poco más rosa, y este de la izquierda es un poco más morado. Pero todo lo demás son los mismos elementos, y pues son colores que contrastan muy bien con el color blanco. Es el turno del Ranger rojo. Igual se incluye el sticker de mayor tamaño, sin su armadura o su vestimenta completa, que se incluye en stickers más pequeños para vestirlo. También está un sticker con el nombre del juego, con las indicaciones, y su sword también. El siguiente es para el Ranger negro. El fondo es como un verde clarito, que también contrasta muy bien con los colores oscuros. Está toda su armadura, vestimenta en stickers, y un sticker en pequeño de como quedaría ya el Ranger completamente vestido o terminado. El siguiente es el Ranger azul. Igual lo mismo. Se incluye toda su armadura, toda su vestimenta, y un sticker un poco más pequeño con su sword. Seguimos con la Ranger rosa. Igual es lo mismo, su armadura en stickers individuales para vestirla, su sword en un sticker. Y en este caso el fondo es del color amarillo, que contrasta muy bien con el rosa. Curiosamente es el color de la otra Ranger femenina, al menos en la versión americana. Y ya el último de estos de vestir al personaje, es la Ranger amarillo con un fondo rosa. Igual se incluye todo su equipamiento. Y un sticker de menor tamaño, de como se vería en la Ranger ya completamente vestida. Aunque estos stickers no son Grandmark, quiero aprovechar el video para mostrarlos también. Pues son de un estilo muy similar, y también son oficiales, pues aquí en la parte de abajo todos incluyen la licencia. También por ahí muestran un número de modelo. Lo único diferente es que, al menos los que tengo, todos tienen un fondo blanco, pero son un poco más alargados. Si los comparamos con estos, son un poquito más largos. Y estos son del año 94. Igual contienen elementos en común que las plantillas Grandmark. Casi siempre vamos a ver por ahí el logo de la serie. Algunos emblemas de los Rangers. Los Rangers con su armadura o transformados, o con su ropa casual. En este siguiente tenemos a la Rangers mujeres. Igual sus emblemas. Por ahí colado el sword de Zack, el del Ranger negro. Y por ahí un enemigo. No recuerdo el nombre, pero según yo, como era un semáforo, como que al ponerse en rojo se detenía el tiempo. Algo así. En el siguiente tenemos al Ranger negro, la Ranger amarilla. Solamente uno de los emblemas de ellos. Logo de la serie. El sword, el tigre de dientes de sable. Y uno de los enemigos, Ray Espinger. El siguiente muestra al Ranger azul. Con una de sus espadas. La Ranger rosa. Los emblemas de ambos. Logo de la serie. Y por ahí el Dragon sword. Creo que el favorito de muchos. En este caso tenemos a uno de los Rangers sin su armadura. O con su ropa casual. El Ranger negro. Y el Ranger azul con una de sus armas. También algunos emblemas. Logo de la serie. Y el sword del Red Ranger. Y el último sticker de este video. Tenemos por ahí a Billy. Con su ropa casual. O transformado. Goldar. Uno de los enemigos principales o recurrentes. El emblema de Billy. El logo de la serie. Y el líder del equipo. El Ranger rojo Jason. Power Rangers fue una serie que marcó la niñez de muchos de nosotros. Tengo varios artículos de la serie en la colección. Todos llenos de recuerdos de aquellos tiempos. Y pues este fue uno de esos artículos. Espero que les haya traído lindos recuerdos de volver a ver estos stickers. Y así es como llegamos al final de este video. Como siempre, gracias si llegaron hasta aquí. Y dejen en los comentarios si estos stickers les trajeron algunos recuerdos. Y nos vemos en un próximo video.